Bueno, hola amigos, espero que estén bien, y bueno, hoy, este, pues la verdad es que no tenía preparado un video como tal, este, y la verdad es que si voy a estar muy ocupado, pero, como ustedes saben, ya se lo he dicho, en algunas ocasiones estoy trabajando en un, este, con un resumen de la vida de Vader, y ustedes podrán decir de una parte la vida de Vader, no, literalmente, de todo, pero, este, se me ocurrió que podía darles, ya, llevo abarcado, desde su nacimiento, episodio 3, este, cuando matan a Mace Windu y todo eso, hasta, eh, pues, al final de los cómics de Vader, ahorita voy a empezar con lo de, con lo de, este, como se llama, con lo de Jedi Fallen Mordor, para después ya seguirme en directo con Revers, y, este, más, pero, bueno, este, entonces, llevo, la verdad, creo que, cincuenta y tantos minutos de video, entonces, este, lo que voy a hacer, es, este, subirles un resumen de los cómics de Vader, del 1 al 25, que salieron en 2006 a 2007, de los que, eh, de los que nos escribió Charles Sowell, entonces, este, pues, bueno, espero que la disfruten, y ya, se lo sé. Cuando todo el proceso termina, este le pregunta a Palpatine por su esposa, por lo que el Sith le dice que, al parecer, en su ira, la asesinó. Si bien, esto ya no se ve en la película, este ataca a Sirius, ya que él le había mentido. Luego de que Vader lo soltara, este le demuestra que tan poderoso era realmente, y lo débil que él se había vuelto. Él, tras su derrota, le dio a Sirius la excusa de que él le había perdido, porque Obi-Wan había tenido más experiencia que él en el combate, gracias a las guerras clon. Pero, obviamente, Sirius no le creyó, por lo que él lo llevó fuera de la sala de cirugías, donde, desde las alturas, contemplaron a Masameda, frente al templo Jedi, que echaba todos los sables de luz recolectados de la purga, luego quemándolos. Sirius le explica a Vader que debe hacer su propio sable de luz, ya que el suyo lo había perdido en la batalla en Mustafar, por lo que después de matar a algunos clones que no lo reconocieron, De hecho, nadie lo reconocía, era una persona nueva para todo el imperio y para toda la galaxia, por lo que pensaron que era un Jedi, pero no. Después de ver que un Jedi sobreviviente de la orden 66 se escondía en un planeta remoto, él se dedicó a investigar su nombre, era el maestro Infila. Este le tendió una trampa cuando llegó al planeta, lo que hizo que su nave se destruyera en el planeta, apenas cuando, apenas iba a aterrizar. Por lo que, después de todo, el droide que lo acompañaba le dice que tardarán alrededor de dos días en reparar todos los daños que causó esa trampa. Conociendo a Anakin, él no se esperaría dos días. Y así fue, Darth Vader una vez más en el terreno bajo, es amenazado por el maestro Jedi, aunque esta vez él fue el cauteloso. Finalmente, este lo logra lanzar por un risco, después de que los dos pelearan a muerte. Pero Vader no se dio por vencido, y mientras el Jedi iba a su nave para ir a derrotar a Sidious, él le esperó detrás. Impresionando al Jedi, Infila eventualmente perdería contra Vader, pero no solo mataría al Jedi, sino que a todos en el lugar. Siguiendo el sable, y lo más importante, el cristal Kyber. Vader contactó a su maestro, quien le dijo que debía de ir al sistema Mustafar para hacer el ritual Sid, el cual era hacer sangrar el cristal Kyber, para que así tomara el rojo carmesí que distinguía a los sables de luz de los Sid de los demás. El perdón. Darth Vader no pudo hacer llorar el cristal. Por un momento, Anakin regresó. Para esto, Darth Vader muchas veces peleaba contra Anakin. Normalmente Vader ganaba, pero esta vez fue diferente. Anakin se dirigió a la oficina del canciller. Este le demandó su sable de luz, pero este encendió la hoja del maestro en fila, retando a su maestro, finalmente. En un golpe certero, este le mató, terminando así con los Sith. Luego de esto, él iría con Obi-Wan. Él sabía que su antiguo maestro y hermano le perdonaría, por lo que al llegar con él, se quitó el casco. Este le perdonó la vida en ese momento. Y eso hubiera pasado si Vader no fuera realmente Vader. Lord Vader tuvo que usar todas sus emociones, todo lo que había estado viviendo los últimos meses y todos los últimos años. La muerte de su madre, la esclavitud, la muerte de su esposa Pazme, la partida de Ahsoka de la Orden, la traición de su hermano Obi-Wan. Todo eso lo había estado viviendo. Y todo eso lo enfocó para hacer sangrar el cristal. Sable rojo carmesí. Pedro entró al despacho del ahora emperador galáctico lanzando guardias a la ventana. Este le pidió su sable de luz. Este encendió su sable ahora rojo carmesí. Entonces, él le mandó a reparar su traje. Pero dijo que él era ahora el que debía repararlo, para personalizarlo más que nada. Por lo que Vader con la fuerza empezaría a componerlo. Luego de esto, pasamos a ver una sombra, que se mueve en el templo Jedi. Vader es notificado de que un intruso ha entrado al templo Jedi y que debe eliminarlo. Vemos que el intruso busca archivos Jedi. Es entonces cuando Darth Vader aparece detrás de él. Este saca su sable de luz, demostrando que no es un Jedi, sino un usuario del lado oscuro. Vader aprovecha el salto que este dio para lanzarlo contra un muro. Es entonces cuando se les revela que es el gran inquisidor. Estos empiezan a combatir y es el primer duelo que Vader tiene ahora con su sable rojo carmesí. Es entonces cuando se les revela a Vader esta nueva función de los sables de luz, que es que giren sobre su propio eje. Recordemos que el gran inquisidor utilizaba la forma 2, o sea, el magashi, misma que usaba el conde ducu. Por lo que a Vader le fue fácil derrotarlo. Antes de que pudiera dar el golpe certero, Sidious interrumpe a Vader, presentándole ahora a los inquisidores. Bueno, al primero, el gran inquisidor. Darth Vader pregunta quiénes son los inquisidores, y Sidious le responde llevándolo al sector industrial. Es aquí donde se nos presenta a otros varios inquisidores, quienes eran liderados por el gran inquisidor, mismo que había atacado a Vader antes. Darth Vader le pregunta a Sidious qué hubiera pasado si el gran inquisidor lo mataba, a lo que Sidious le responde que si él realmente tenía una posibilidad de hacerlo. Este le responde que no, y él dice precisamente eso, que no tenía. Sidious le dice a Vader que él será el encargado de entrenar a los inquisidores, por lo que ahora estarán a su mando. Es entonces cuando se nos revela que Yoka a Tanu, la bibliotecara del templo Jedi, sigue viva y que no es como nosotros pensábamos que había pasado, que Anakin la había matado durante la purga. Después de esto, Vader pone a prueba a los inquisidores, y le cortó un brazo al sexto hermano, para enseñarle todo lo que el lado oscuro conlleva. Él hace sufrir a los inquisidores para que así se adentren más en el lado oscuro. Este le dice al inquisidor que ellos están entrenados por los Jedi, y que él le pasará sus conocimientos a él, y él será el encargado de pasárselos a ellos, y que cualquiera que no cumpla con los rangos será eliminado inmediatamente. Es entonces cuando ven la lista de los Jedi buscados que habían sobrevivido a la purga. Se encuentra con un hombre, Yoka Stanu, la bibliotecaria. Es entonces cuando vemos a Yoka Stanu, quien tenía en su posición un holocrón Jedi. Esta va a su Starfighter para ir directamente a cruzando por la lista de los niños sensitivos a la fuerza para instruirlos en el camino de la luz y de los Jedi. Mientras tanto, Vader le encarga al gran inquisidor buscar entre los archivos de los Jedi, ese que estaba buscando la misma Yoka Stanu. Tarsfader le pregunta a Sidious por qué es que él había puesto ahí al nombre de Yoka Stanu. Claramente él quería que él se percatara de esto. Es entonces cuando él le pide estar alerta ya que ella ya estaba en el planeta y tenía ahí su salve de luz, como ya vimos. Y que tú estuviera alerta junto con los demás clon troopers y inquisidores para así poder acabar con ella. Es entonces cuando ella usa un truco mental en el comandante Fox y los clon troopers de la guardia de Kurosan para así que la dejen pasar. Yoka Stanu se escabuía dentro del templo Jedi para que nadie la descubriera. Es entonces cuando se contacta con su droide B2, quien se autodestruye para que los troopers se fijaran más en la explosión de la nave que en otra cosa que Yoka Stanu estuviera haciendo. Pero el gran inquisidor, como le había encargado Vader, seguía ahí buscando entre los archivos. La guardia de Kurosan es enviada a ver qué había pasado en la explosión. Y es entonces cuando se percatan del símbolo de los Jedi. Es entonces cuando se les dice que alguien de nombre Vader iba a llegar para auxiliarles. Es entonces donde nos damos cuenta de todo lo que significaba Vader. No significaba nada. Era alguien nuevo para todo el imperio, como les había dicho. Es entonces cuando nos saltamos de nuevo a Vader, quien dice que va en camino. Y vemos que Yoka Stanu abre una sección prohibida del templo. Tal vez la que Anakin buscaba en el episodio 3. Lord Vader llega al lugar de la explosión donde el oficial imperial le dice que era simplemente una rebelión. Que tenía ahí el símbolo de los Jedi por esa misma razón. Pero es entonces cuando Lord Vader usa la fuerza para traer de vuelta a la nave que una vez fue de Yoka Stanu. Es entonces cuando le dice que ella estaba aquí y que él estaría buscándola personalmente. Que por eso no se preocuparan. Es entonces cuando saltamos de nuevo al templo Jedi donde vemos a Yoka Stanu guardando unos archivos. Eran la lista de todos los niños sensitivos a las fuerzas recién nacidos. Es entonces cuando ella sale y ve al gran inquisidor a lo lejos. Esta dice que no caen en su trampa. Y entonces ella salta y cae sobre la mesa. Apuntando su sable de luz a su cuello. Diciéndole que quien era. Más bien preguntándole que quien era. Lord Vader va de camino al templo Jedi. Es entonces que se encuentra con el comandante Fox. Quien le pregunta por qué está ahí. Él le dice que seguramente recuerda la orden 66. Él le responde que sí. Y le dice que seguramente un Jedi se les había escapado. Saltamos de nuevo con Yoka Stanu y el inquisidor. Esta le pregunta que quién es. Y él le responde que si no lo recuerda. Era el mismo que le había denegado el acceso a la sección prohibida. Es entonces cuando esta le responde que era. Porque ella sentía que no estaba listo. Le pregunta que qué es un Sith. Dice no pero casi. Bueno o sea eso es un poco contradictorio. Pero bueno. Ella lo lanzaba contra un muro. Momentáneamente derrotándolo. Aunque él sabe que ella no estaba. El supuesto no era básicamente por sus habilidades de combate. Sino por su conocimiento. Es entonces cuando él le confiesa que siempre quiso matarla. Pero que sabía que los demás Jedi lo detendrían. Es entonces cuando ya va a asestar el golpe final. Y Lord Vader lo detiene. Haciéndole saber que el emperador la quiere viva. Es entonces cuando Yoka Stanu aprovecha esto para escapar. Lord Vader va a buscarla por el templo. Es entonces que él llega al hogar donde él quería estar antes para salvar la vida de su esposa. Y Yoka Stanu borra todos los archivos del templo Jedi. Es entonces que el droide le restringe el acceso. Ya que se da cuenta de que él es Anakin Skywalker. Él es el único que lo reconoce gracias a sus sensores. A veces de tripeo no se calla. Así que Vader le danza a su sable de luz gritándole cállate. Pero es entonces que el droide detiene su sable de luz. Él había sido programado para resistir cualquier ataque de un usuario portador de un sable de luz. Por lo que los dos empiezan a pelear puño a puño. Mientras tanto Yoka Stanu se escabulle entre los túneles. Y para cuando Vader termina con el droide. Esta le dispara. Pero Vader justo voltea para revertir el disparo con su sable de luz. Esta era un arma Jedi que funcionaba con el sable de luz. Similar a los vectores de High Republic. Sin embargo su sable de luz se destruye. El de Yoka Stanu no voy a empezar el de Vader. Por lo que Vader contraataca. Pero esta se le avienta el rifle antes de que explotara. Verlo desvía con la fuerza. Y la explosión advierte a la guardia de Kurosan. Yoka Stanu agarra su sable de luz verde para poder escapar del templo Jedi. Esta sale pero como era de esperarse. Los crones ya la estaban esperando. Es entonces que llega a Vader detrás de ella. Rápidamente ella es jugada por clones. Por lo que trata de suicidarse. Pero antes de eso. Vader la detiene trayéndola de vuelta al edificio. Luego de esto. El ve que era lo que ella traía. Y se da cuenta de que es una lista de alunos sensitivos. A la fuerza de toda la galaxia. El fin de su derecha le pregunta. Que si el. Que si lo puede eliminar. Pero ella le dice que toda la verdad. De que él estaba siendo realmente comandado por Anakin Skywalker. Vader se enfurece. Y lanza a todos los testigos junto con la nave. A lo vacío. Para que mueran. Mientras que deja a Yoka Stanu. Encendido su sable de luz. Acaba con ella rápidamente. Esos reportes se los hace a Sidious. Quien le pregunta si no obtuvo nada de ella. Él le responde que no. Mientras que destruye el archivo que tenía de ella. Para asegurarse de que nadie prepara su puesto. Al lado de Palpatine. Vader y la novena hermana. Van a investigar una pelea en un bar. Ya que los reportes indican que un Jedi. Fue el que causó y escapó de ahí. Usando la fuerza. Vader le indica a la novena hermana. Que le respere ahí. Aunque la relación entre los dos. Es muy fría. Y realmente le tiene odio. Vader al entrar en el bar. Se da cuenta de que. Unos cazarrecompensas. Estaban ahí quitándole su sable de luz. Por lo que este cuando se da cuenta. Lo primero que trata de hacer. Es quitárselo de donde lo estaban ganando. Con la fuerza obviamente. Pero estos hicieron que unos detenadores térmicos. Se explotaran. Y. Lo que causó que su sable de luz. Estallara. Haciendo que solo quedara el cristal Kyber. Después de esto. Vader llamaría a la novena hermana. Para que le prestara su sable de luz. Para que pudiera defenderse y todo eso. Sin embargo. Esta se tarda ahí. Y cuando llega con Vader. Los cazarrecompensas ya habían oído. Por lo que Vader empieza a sospechar. De si era ella la que había causado todo eso. Después de esto. Él le dice que. Él lo va a averiguar muy pronto. Y que si fue ella. Que no estuviera tan contenta. Ya que ella recibiría. Una pena muy fuerte. Después de esto. Él llegaría con los cazarrecompensas. Quienes le indicarían. Para que los dejara. Para que él los dejara ir. Que esa orden. Les había llegado. Desde. Las oficinas del senado. Por lo que. Vader supuso. Que había. Debe de haber sido. Su maestro. Palpatine. De regreso en Curusant. Vader reparó. Su sable de luz. Convirtiéndonos. En el que todos conocemos. Y. Al llegar a la superficie. Este le preguntaría. Su maestro. Si él había sido. El que causó todo eso. Él le cambiaría. La conversación. Poniendo de pretexto. Su sonorbo. Sable de luz. Y todo eso. Pero. Él le diría. Que esta vez. Realmente. No había sido él. Por lo que. Mientras él meditaba. Se dio cuenta. De que. En un bar. Con máscaras. Estaban los que. Le habían intentado matar. Por lo que. Este. Le pide a Palpatine. Que le presente. Ante las fuerzas imperiales. Ya que. Si sabían. Que. Ellos. Si sabían. Que él era muy poderoso. Pero no le tenía ningún respeto. Por lo que Palpatine. Les hace un comunicado. A los de mayor rango. Para que se lo pasen. A los. Que tienen un menor. Después de esto. Vader se presenta. Y mata a cinco de ellos. Al azar. Para imponer miedo. Y todo eso. Lo cual realmente funciona. Ya que desde aquí. Ya le. Un gran. Pues. Respeto. Y miedo. A Palpatine. Digo a. Vader. Cual Palpatine. Acabó Anakin. Llevo la delantera. Tú estás subestimando mi poder. No lo intentes. Eras el elegido. Debías destruir a los Sith. No unirte a su fuerza. Ibas a darle equilibrio a la fuerza. No dejarla en la oscuridad. Eres mi hermano Anakin. Yo te quería. Darth Vader siempre tenía este tipo de visiones. Donde él le ganaba a Obi-Wan. Él sabía que si hubiera entrenado un poco más en el lado oscuro. Hubiera derrotado fácilmente a su maestro. Incluso si hubiera seguido el combate y no hubiera tenido la delantera. Este lo hubiera ganado. Aquí es donde él ve más sus movimientos. Él es el que examina porque ya sabe que es lo que va a pasar. Y así es como logra derrotar a su maestro. Si bien esto nunca pasó. Esto es lo que él hace para al menos tratar de olvidar su derrota. Luego de su sueño Vader es llamado al despecho del canciller. Que ahora estaba en el templo Jedi. Específicamente en la cámara que una vez alojó al consejo. Tras tres años de su gobierno y a otros que habían iniciado revoluciones. Uno de esos pueblos que quería iniciarlas fueron los Moncala. Por lo que Parpatine manda a Vader y al Inquisitorius para hacerse cargo de la situación en el planeta. Aquí volvemos a ver al príncipe Lichard mismo que vimos en Glomwurst. Este rechaza la ayuda del imperio ya que se supone que son tiempos de paz. Tarkin es quien controla todo desde un Venator. Pero es realmente Vader quien está ahí parado en Moncala. El en ese entonces comandante Agbar recibe al Inquisitorius. Y después a Vader. Luego de esto un Jedi de la misma especie que esa S-Teen. Recibe un mensaje del príncipe Lichard. Preguntándole que quien era ese Lord Vader. Y esto le responde que era Anakin Skywalker. Luego de esto la guerra nunca la comenzaría. Ya que el rey no daba su planeta al imperio. Vader sufrió varios intentos de asesinato por parte de resistencias. Y pequeñas rebeliones inspiradas principalmente por los Jedi del planeta. Vader empezaría a tener recuerdos de las guerras clon. Cuando ayudó a liberar ese planeta del control separatista. Es entonces que Vader llegaría con el rey. Junto con los Inquisidores. Pero antes que nada una gran ola los derribó. Vader quedó solo en el fondo del mar. Enseñor su sable de luz. Seguió pero una bestia lo atacó. No era rival para Vader. Por lo que él no tardó mucho en hacerla pedazos. Finalmente es encontrado por los Inquisidores. Él les ordena que vayan primero por el Jedi que estaba detrás de todo. Mientras marchaban por túneles junto a trupe de purga. Es contactado por Tarkin. Quien le pide un favor que capture al rey. Para él. Como un favor para el emperador Palpatine. Por lo que deja a cargo a los Inquisidores. Y él va a buscar al rey. Los Inquisidores llegan donde estaba el Jedi. Junto con los clones. Pero este inteligentemente identifica que son clones. Y ejecuta la Orde 66. Ahora. Los clones no hacían excepción. Entre usuarios de la fuerza. Más que Vader y Sidious. Por lo que los Inquisidores. También debían ser eliminados. Según ellos. El décimo hermano muere. Mientras que otros dos restantes. Derrotan a los demás. Vader llega a donde estaba el rey. Pero no contaba con que el Jedi había escapado. Y ahora estaba enfrente de él. Por lo que los dos empiezan un combate mortal. El imperio ganó. No había manera de que el Jedi pudiera derrotar a Vader. El rey es llevado ante el emperador. Por el mismo Lord Vader. Y Tarkin. Mientras que él le informa a Tarkin. Que todo ya se ha acabado. Un Venator dispara. Contra la capital del mundo. Destruyendo miles de vidas. Y esclavizando a los Moncala. Antes de regresar a Curusant. Pasa algo medio raro. Y es que Vader ataca a Tarkin. Y unas tropas del imperio. Matándolos a todos. Dejando hasta el final a Tarkin. Por lo que después de esto. Él le perdona a Tarkin. Y soltamos a lo interesante. Después de esto. Vader se entera de donde estaba Itz-Kos. Ahora el maestro Cod. Dejó la orden Jedi. Antes del final de la guerra. Por lo que él no estuvo en la orden 66. Pero sí se enteró de lo que pasó. Él creó una nueva vida en otro planeta. Que no se nos menciona. Pero él estaba en el nacimiento de su hija. Cuando Vader llega. Junto con el Inquisitorius. Ellos iban por Itz-Kos. Pero ven a su hija. Y la toman de su madre. Mientras que Vader pelea contra el maestro Jedi. Después de una larga batalla. Vader gana. Y se llevan a la niña Curusant. Hasta el momento. No se sabe que pasó con la niña. Pero yo digo que la hicieron Inquisidora. De regreso a Curusant. Vader medita la fuerza. Mientras que vemos que unos Inquisidores. Estaban hablando sobre él. Ya que habían cometido una traición. En la misión. Para matar a Itz-Kos. Pero es entonces. Que Vader se muestra detrás de ellos. Finalmente. Vader termina con ellos. En una persecución. Por todo Curusant. Y es llamado al despacho del canciller. Por lo que. Cuando llega a la sala. Él le explica sus motivos de matarlos. Y finalmente. Él lo felicita por sus victorias. Dándole un regalo. La nave de Padme. Ahora si el palpatín se lanzó de lanza. No me lo quieran negar. Vader le dice que irá a Mustafar. Y que ahí es donde él estará. Y construirá su fortaleza. Que vimos en Rogue One. Por lo que. Antes de que él se fuera. Le da unos artefactos Sith. Entre ellos. La máscara de Garth Mommy. El trayecto. Se ve muy largo. Y es entonces. Cuando. El Anakin niño. Que conocimos en episodio 1. Se aparece. En frente de Vader. Pero. Pero este. Tenía ahora. El rostro deformado. Y pues. Se veía. Como Vader. Al llegar. A Mustafar. Él trata de olvidar. A Anakin Skywalker. Y quema. En la atmósfera. La nave. De Pazme. Cuando aterriza. Él. Va a meditar. A la cueva. Donde hizo sangrar. El cristal Kyber. De su sable de luz. Todos los diseños. Que hacían los arquitectos. Imperiales. Se los mostraban. A Vader. Pero. Ninguno le gustaba. Hasta que vio. Algo raro. En la nave. Y es que. La máscara de Momin. Había poseído. A alguien. E hizo. Un diseño. Vader tomó a Momin. Quien le contó. Su historia. Pero. Le dijo. Que el diseño. Que había hecho. Era la llave. Al inframundo. Y que de ahí. Él podía recuperar. A Padme. Vader. Le consigue. Un cuerpo. De un mustafariano. Y finalmente. Habla libremente. Entienden. Por. Lo que dice. Boba Fett. Bueno. Empieza la construcción. Mientras estaba. La construcción. Se abren puertas. Al inframundo. Pero Vader. Por más que lo intenta. Falla en abrirlo. Pero. Aquí es donde vemos. Que. Ya hay. Strong Troopers. Cada vez que falla. Vader. Transfira a Momin. A otro cuerpo. Finalmente. Queda listo. El castillo de Vader. Y. La puerta se abre. Pero. Los mustafarianos. Empiezan una revolución. Contra el imperio. Mientras esto pasa. Momin abre el portal. Para su beneficio. Ya que Vader. Había ido a pelear. Los mustafarianos. Crean. Una gigante ola de lava. Para derrotar a Vader. Pero. Este se encierra. En una burbuja. De la fuerza. Y es devuelto. A la tierra. Mientras se quemaba. Como lo había. Hecho. Siendo. Anakin Skywalker. Solo que ahora. Vader no está mutilado. Y no sé por qué. Pero el autor. De este libro. De este libro. De este cómic. Charles Soule. Que es el mismo. Que ha escrito. Novelas como por ejemplo. High Republic. Novelas de Star Wars. Él tiene una obsesión. Con. 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 Querer así como. Humillar. Con no humillar. O sea. Como querer que otros personajes. Estén a la par. Por ejemplo. De Starkiller. Todos sabemos que Starkiller. Es bien poderosísimo. Pero. Pues ya. O sea. Encerrarse en una burbuja. En la lava. Creo que. Luke se queda. No ha dado. El Luke. Del universo expandido. Literal. Caminaba en la lava. Y. Pues. Si. También. En The High Republic. Que ya lo he dicho. En otros videos. Hay unas escenas. Que. Tú no te explicas. Ni cómo pasaron. Pero ahí están. Pero bueno. Momin consigue lo que quiere. Y pues. Era su cuerpo de vuelta. No. Ahora. Ya que lo consiguió. Pues nada más. Tenía que. Esas. De Vader. Nada más. Este. Digo. Ni que fuera el segundo. Ser más poderoso. De toda la galaxia. Pues no. Pero bueno. Después. De esto. Anakin. O bueno. No. ¿Cuál Anakin? Vader. Llega al castillo. Y. Este. Activa. Pues. La roca. Para así. Incinuar a todos los mustafarianos. Pero después de esto. Ya que Vader había ganado. Momin. Lo ataca. Desde las sombras. Y empieza una pelea. Pero Momin. Le cortó un brazo a Vader. Le empieza a decir un buen de cosas. Básicamente. Lo empieza a bullear. O sea. Para no hacerles el cuento largo. Pero Vader contraataca en su furia. Y lo derrota. Por lo que abre la puerta para salvar a Padme. Su cuerpo se queda atrás. Y entra como se ve. Mientras medita en la fuerza. Ya adentro. Ve que Sirius estaba manipulando el estómago. Por su madre. Antes de que él naciera. Haciendo algo. Que pues. No muchos hacen. Y es. Darle importancia a lo que George Lucas quería. George Lucas quería que Sirius fuera el padre de Anakin. Y pues con esto. Prácticamente se nos confirmó. Que si era su padre. Pero bueno. Después de esto. Ve a un joven Anakin asustado por la sombra de Vader. Mientras Vader lo ve. Él toma la forma de Anakin niño. Y mientras camina. Ve toda la vida de Anakin. Y toma la forma respectiva de cada etapa. Ve cuando fue un padawan. Cuando se enamoró de Padme. Cuando se casó con Padme. Cuando luchó con Ahsoka en las guerras Creon. Y con Obi-Wan. Etcétera. 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 Hasta que llega al templo Jedi. Y se encuentra con todos los maestros Jedi. Excepto por Obi-Wan. Por lo que Vader toma los dos sables de luz. Bueno. No sé de dónde los tomó. Porque pues. Los creó así nomás. Pero bueno. Mata a todos los Jedi. Sin siquiera parecer. Tener alguna dificultad. Sube el templo Jedi. Similar a como lo hizo en la orden 66. Y ve a sus dos figuras paternas. Peleando Obi-Wan y Palpatine. Mientras tanto. Sidious mata a Obi-Wan. Pero Vader contraataca. Cozando rayos rojos de la fuerza. Similares a los que usa el hijo en Mortis. Bueno. No similares. Porque pues son los mismos. Entonces pues bueno. Camina más adelante. Y ve a Padme. Él toma la forma de Anakin. Anakin le ruega que regrese con ella. Pero ella le responde. Que Anakin está muerto. Por lo que se suicida. Esto si ya está medio turbio. Anakin la sujeta. Porque ya no quiere que ella. Pues se muera. Como lo hizo. En el episodio 3. Aunque pues. Literal nada más murió de tristeza. Pero bueno. Pero ella misma. Se ahorca. Para que pues. Él reviva lo que él hizo. Él mismo hizo. En Mustafar. Y es entonces. Cuando un rayo. Literalmente. La parte. Ay. Todo eso medio feo. Mejor. Mejor. Mejor saltemos a otra parte. Este pues. Obviamente se lamenta mucho. Y pues. Vuelve a la figura de Vader. Meditando. Otra vez. Y ve una luz azul. En el horizonte. En esa. Ve a un joven. Con un sable de luz azul. Era Luke Skywalker. Creo que era obvio. Pero. Al tratar de ir. Hacia él. Es devuelto a Mustafar. En su jura. Enciende el sable de luz. Y lo clava en la roca. Que había. Que abría. El portal. Y destruye. El portal. Para siempre. Vader le dice a Palpatine. Que está listo. Para regresar a Kurosan. Después de esto. Y bueno. Muchas gracias por verlo. Espero que les haya gustado. Esperen muy pronto. Bueno. No les preocupes. Que muy pronto. Porque yo lo pensaba. Hace un fin de semana. Hace un mes. Y ya lo llevo haciendo. O va. Pues. Mucho tiempo. Y no termino. Llevo 50 minutos. Y todavía necesito. Llevo a Palpatine. A ver el norte. Bueno. Ya llegué a llegar. A ver el norte. Pero no lo he hecho. Este. Entonces pues. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse. darle un like. Y este. También si quieren comentar. Pues bueno. Ya. Ahí este. Ahí estaremos. Y pues bueno. Nos vemos en la próxima. Adiós.